La repetición, la repetición. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Tú le hiciste brujería, ¿no? Nathalie está en Nathalie, que es capaz de olvidarse. Ah, no te lo comiste. Te limpio para poder ser un nuevo Pinky. Bueno, para el mismo honor. En el nombre de Fredo, de Josué, bueno, de Caballero mejor, de Mateo y de Gus, habemos un nuevo... No, quedó tontra. Es que está un poquito más, un poquito más. Pinky, pinky, pinky. Va, sal de ahí, sal de ahí, satanás. Sal de ahí. ¡Uy! Sal de ahí. Ahí está. Ahí está. Veo el micrófono. Ahí está. Bueno, para mí es un honor. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué? Ser parte de los Pinky Topos. O Pinky. Pinky. Muy bien. Ay, dibujale la cara a Ana y a la... Salud. Bueno, H, como esto es una fraternidad, tienes que hacer todo lo que nosotros te digamos en el día de hoy. No jodas. Sí, señor. Sí. Papi, esto es una... ¿Usted cree que...? Ay, no. ¿Qué calor está haciendo? No, no, no. Le abrí la cabeza ayer, huevo. Qué dolor. ¿Qué tengo aquí, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, bueno, ahí, vale! Ok, lo primero que tienes que hacer es ir donde ellos y decirles... Saludarles y decirles que eres Pinky. Andes todos los muchachos al lado de allá. Qué huevo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Así que... Dale. Yo quiero. Te quiero convertir en donde. Muchachos. Me he amautizado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me he amautizado. ¿Y tu foto dónde está? Ah, sos Pinky. ¿Y tu foto dónde está? Vamos a dibujar. Sí, era guay, 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 guay. ¿Qué? Ah, ya eres... ¿Quieres algo de Tomán? Por favor, muchas gracias. ¿Qué se le apetece? O sea, que tiene trato VIP por ser Pinky. No, joder, hueón. ¿Tienes alguna receta o algo? ¿Qué implica ser Pinky? No, estoy a dieta. Muchas gracias. ¿Qué implica ser Pinky? Hay que ver. No, aquí no me veo a mí. Pero, o sea, que... Es que no sabíamos si iba a aceptar o no ahora. Estaba bonita la camiseta oficial. La cinta de marca afuera. Ay, hueón. ¿La qué? ¡Dibújame! ¡Hola! Yo pensé que la casa ahora era Pink Dongos. Somos Pink Dongos. No, es que siguen pasando Pink Dongos, pero él quería hacer parte también de los Pinkys. A ver. ¿Él quería o ustedes querían hacerlo para él? Dibújame. Pregúntele. Exacto. No, 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 espérate, espérate, que ahí voy a agarrar no para nada. Bueno, pues... ¿Ves? Ya tenemos... Producción. Ah. Una putida de negro. ¡Que me acuerdas, chucho negro! Si te adelanto. Si te adelanto que no me... No me tiré el... ¿A quién? ¿Quién? No, por la cámara. ¿Quién te iba a tirar un... A quién, a mí. Cuidadito. Te va a entrar con el aire. Cansadísimo. ¿Es calor? No, porque aquí me da pero... No, pero el que... Si me voy a llamar... Me ha matado. Me voy a llamar muero. Chico, 432 capítulos sin usar la mesa de pulpo. El día. Hasta ahora estoy esperando. Tristemente. Debería hacer un premio a la semana final. Podría hacer una lúdica bien chévere. Una recompensa. Ah. ¿Cómo te fue con tu video musical? Bien. Fue complicado el lanzamiento porque el día que... A la hora que se supone que saliera no salió por un problema con... Pero sí, la gente le está gustando y está... Está bien bonito. Está en todas las plataformas y todo. Está muy chévere. Gracias. ¿Cuándo se salió? ¿Cuándo se salió? Ayer. ¿Ayer o antes? Ayer, ayer. Hace como 24 horas más o menos. Tienes que ir a la cámara. Es nada. Ahora tienes que ir... Escucha. Sin preguntar ni nada. Sales corriendo, vas a la casa de las mujeres. Dice que oficialmente eres un Pinky. Y te vas y regresas. No, sin preguntar. Sin preguntar. Porque así somos los Pinky. A ver, vamos a ver. Vete, vete corriendo. Dice que eres Pinky y te regresas. Participante. Natalia, no te vas a asensuar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Silencio la corte. Si han tenido relaciones íntimas. Orden in the court. Ya. Las participantes. Hacer el amor, hacer el amor. Levanten las manos. Las manos. Las manos. No levantamos, no levantamos la mano. La mano es muy básica. Sí. Levántense las participantes de la Casa del Poder del Amor Latino 2 que han roto las reglas con sus parejas u otras personas. ¿Y cuántas más? Bien. Y se han ido a hacer el corto, el amor. Relaciones sexuales, amorosas. Hacer el amor con otro. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Por eso se queda parado. Parece Gil, huevón. Todo que pese huevón. Qué. Qué fue. A ver. Jugamos o no. las penitencias manda algo y si alguien tiene que ir a la casa de las chicas o lo que sea y la gente no quiere hacer nada que fue hoy está haciendo mucha noche el calor a la hueva como esto va a ir así salvarnos por favor lo que hay que hacer es unirnos con el sexo a su puesto y hágalo acá en la mesa de hallar vamos un ratico ya que nunca hubo bolas bien se puede un poquito más claro para papá para papá pero vamos a hacerlo con reggaeton obvio obvio es un poquito más vamos a hacerlo más que con verdades 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 dale pero tienes que decirlo primero y después tirarlo se puede arrepentir si no con reggaeton tienes que ir a casa de las nenas y darle un beso con verdades, con verdades, vamos a tirar verdades mira es verdad que ayer algunos de ustedes se fueron de fiesta ay ay el destino no quiso uf para que no gasten las preguntas tíralas y si cae la hace si no va a gastar las preguntas y alguno puede hacer la pregunta que ahora sí nunca la pensé la pregunta ya la pregunté es buena del 1 al 10 cuán celoso sigues hoy hoy cero muy bien cero listo hoy hoy no sensible sensible no sensible 10 él es sensible siempre buena buena y bueno las 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 todas las